Un informe del Ministerio de Ábalos fue clave para aprobar el rescate de la CEPI a Air Europa. O sea, el comisionista contratado, el que les sabe los millones, el que se reúne con Begoña Gómez, el informe es clave con el señor Ábalos, claro, señor Bermejo, esto es de Aurora Boreal. No, no, vamos a ver, es que el que rescató a Air Europa, que a lo mejor tiene sentido que se hiciera, que yo aquí no voy a entrar en eso, es que fue Ábalos, si es que fue él. Si es que lo ha dicho en la entrevista que le hizo Carlos Alsina, dice, pero hombre, vamos a ver si es la única aerolínea española que nos queda. Lo ha dicho así. Ahora eso, esto no es el rescate, es darles dinero porque no tienen, es decir, como los hicos esos que se dieron a miles de empresas, y luego tienes que devolverlos. Y si no los devuelves, el Estado se queda con la aerolínea. Esto es lo que explicó el señor Ábalos, ¿vale? Pero lo que yo no entiendo es que, me iba a decir una grosería, ¿qué narices hace un tío de comisionista, de 5 millones de comisión, para negociar algo que es obvio? O sea, vamos a ver, igual que el gobierno alemán rescató a la Lufansa y el otro no sé qué, pues nosotros tenemos que rescatar a la única aerolínea española que queda, porque Iberia ya no es española. Pues imagínese usted, es que eso, es, es, dinero a Siemens, que son alemanes, pero sin embargo a los pobres agricultores nada, ni agua, lo que tienen que hacer es desaparecer.